Ministro, buenas tardes. Respecto a este anuncio que acaba de hacer con este permiso de desplazamiento, ¿qué va a pasar en definitiva con la gente que quiera hacer compras el fin de semana con los supermercados? ¿Van a seguir abiertos? ¿Qué pasa con las ferias libres? Entonces, ¿las personas el fin de semana no van a poder hacer ningún tipo de compra? Qué bueno que nos hace esa pregunta porque meditamos mucho esta medida. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, como ustedes saben, hay ciertos servicios básicos que van a estar funcionando, pero tanto las ferias libres como los supermercados, particularmente los que venden alimentos, van a poder funcionar el fin de semana solamente para delivery. Necesitamos disminuir la movilidad, particularmente los fines de semana. Quiero decir que las comunas que están en cuarentena, las personas que están en cuarentena, es decir, que no pueden salir ningún día de la semana, esas personas se mantienen con los dos permisos semanales. Por lo tanto, esos permisos se pueden ocupar de lunes a viernes para realizar las compras que se necesiten. Por otro lado, quiero decir que las personas que están en las comunas en transición, que tenían este permiso, un permiso para el fin de semana, ellos pueden funcionar de lunes a viernes. Es una medida estricta, es una medida dura, lo sabemos, esperamos que sea corta, de corto tiempo, pero estamos haciendo un gran esfuerzo y le pedimos a la ciudadanía un gran esfuerzo durante estas semanas por la situación epidemiológica que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, las personas mantienen su permiso para los días de semana para hacer las compras y el fin de semana no, y todo lo que son el comercio, el punto de vista esencial, puede hacer ventas, pero solamente a través de delivery. Muchas gracias, doctora Baza.